bueno el señor está ahí relajado escuchando su música y a la orilla de de la playa bueno eso es bueno y esos son para ir adentro o sea no sé cuánto cuesta cada uno de esos entonces uno se sube también está la canoa hay una canoa aquí está bien bonito todo antes había un barco grande pero veo que ya no está porque está sellado o sea que tiene no ya no está el barco porque han puesto unas bolas allí que son las que no te ve las líneas que están cruzadas ya no ya no hacen eso uno iba a el barco lo llevaba a dar la vuelta a ver todo esto al contorno de este lugar que se llama play playland la verdad que ha cambiado mucho porque antes cuando para las personas mayores lo que pagaban eran 10 dólares nada más por la entrada ahora ya no hay que pagar 40 se suban o no se suban imagínense como uno se va a sentir uno no se puede subir a eso tan alto en mi caso yo no lo haría está muy bonito lugar la verdad que así está bonito esa agua es la que viene de allá de la playa pero se ve sucia yo no sé si habrán animalitos ahí es lo que estaba pidiendo no esa agua es la que viene de allá de la playa pero se ve sucia yo no sé si habrán animalitos ahí es lo que estaba pidiendo no solamente veo monte pero imposible que no hagan pescado ahí andamos aquí en la playa vean yo me subí una vez en ese barco y no saben cuando uno cuando eso va bajando y se cae al agua ahí en mi medio miedo está bonito lugar en ese barco fue que no subimos y cuando cayó yo empecé a gritar en las lanchitas esas que caen al agua bueno aquí anda aquí ando disfrutando del día siempre me gusta salir los domingos a disfrutar a ver a caminar porque no es fácil solamente trabajando hay que disfrutar es lo que hacemos todos que trabajamos durante la semana pero el día domingo pues lo ocupamos para salir y caminar miren qué lindo lugar se ven lindas las piedras imagino que hay muchas piedras adentro de la playa ahí está un pajarito vean bueno no sólo uno hay varios pájaros hay seis disfrutando está lindo todo está lindo todo me encanta pero está nublado siempre los domingos se daña durante la semana está un sol muy bonito y se pone caliente pero ahora la verdad que tiene que ponerse una una suera porque está frío y está nublado parece que va a llover o está qué sé yo la temperatura está loca no cuando está frío está caliente cuando está caliente está frío miren qué lindo lugar estamos aquí me encantan los lugares así porque uno respira aire puro en cambio en la ciudad pues no se puede respirar aire puro solino me encantan los lugares así no Les quiero enseñar que es esto Yo lo estaba viendo Pero yo decía que era como una basura Pero de verdad es como Yo no sé que es Pero es como una tortuga Digo yo, pero no parece Ahí se le ven las patitas Alguien me puede decir que es eso Eso fue que se salió del mar Y se murió porque para mí Ya estamos en casa Ahí está otro, miren Yo no sé si está viva O que está muerta Pero te extraño, está afuera Tiene tamaña cola Está curiosa Hoy han sacado las mesas para afuera Este es un restaurante Que está aquí en En Playland Se ve como que Hacen bodas aquí Están decorados con flores Ahí está un pajarito Algo le pasó a la lancha Que están tratando de prender El motor Está hermosa la inmensidad de agua Que hay Increíble Aquí estamos en esta silla especial Digo yo Especial Porque es una silla grande Que me encontré aquí En el parque Y me encanta Me encantan los colores Y me ven así con suera Porque está frío No está tan frío Pero está ventoso Siempre cuando uno está a la orilla En la playa Pasa esto Se pone un poquito frío Esas son las sillas especiales Son bien grandes ¿Dónde están vivas? Ahí viene A ver cómo le llamarán a eso Sí Sí Más No him47 Más Gracias por ver el video. 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 Bueno, miren, en todos los lugares aquí en Estados Unidos hay siempre para la basura. Está el reciclaje y está el otro para la basura. Y ahí en todos lados van a encontrar. Eso sería bueno que pusieran en nuestros países para que no tiren la basura en la playa. Ustedes pueden ver que limpio está todo. No se ve basura en el piso porque aquí cuando dan este tique, si ustedes tiran una basura, pues les dan un tique. Eso es lo que pasa aquí. Por eso la gente tiene mucho cuidado y siempre hay para reciclar, para la cristal y para la basura. Miren qué bonito este lugar, que este lugar es para los niños. Está bonito. Hasta en la playa tienen también para la basura. Ustedes lo pueden ver. Y no se ve basura en el piso, en la arena, se ve limpia, pero es para cuidar nuestro ambiente. La vida aquí en Estados Unidos es bastante difícil ya, todo muy caro. Ahí en ese lugar hay piscinas, pero también hay que pagar por entrar y también pagar para la playa. Está lindo la fuente. 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 Cae agua. Sale el agua por fuera. La pájaro y después la vuelve a subir ¿Se vio? O sea, aquí abajo sonido la música Sí, aquí abajo sonido la música Sí, aquí abajo sonido la música Sí, aquí abajo sonido la música ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Este es el mapa de Playland Park Es un lugar muy bonito Bueno, les invito a que se suscriban a mi canal Viajando con Ana Hasta la próxima ¡Bye, bye!